Cristo amigo de pecadores, tan lejos que hemos llegado, en tu nombre hemos juzgado cuando no fue nuestro deber. Cristo amigo de pecadores, es difícil ver la verdad. El mundo va en camino a ti, pero tropezan por mí, mirando alrededor y nunca hacia arriba, sin decidirme, con un dividido corazón y una amiga en el ojo. Cristo amigo de pecadores, abre nuestros ojos a un mundo que tanto hemos juzgado, que nos guíe la misericordia, y así poder alcanzarnos con amor. Cristo amigo de pecadores, que amemos como tú lo harías. Oh, 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 oh. Conmigo de pecadores, escribiste en la arena, que a los sabios hiciste querer, dejarán las piedras caer. Siempre recordemos que somos peores que ellos En el recuerdo de tu gracia trae el pueblo suyo y la divina Nadie sabrá jamás en quien hemos creído si solo buscamos Si como parte del prójimo lo hiciéramos todo sería mejor Cristo amigo, Dios bendita flores Abre nuestros ojos a un mundo que tanto hemos encontrado Que nos pide la misericordia Y así poder alcanzarnos con amor Cristo mío de pecadores Menos como astuto haría Hayas perdido al rey cazado alcanzar Para el globo y el lejos La razón que tú viviste Señor, te has perdido Yo fui rechazado Con un temporal de todo No te voy a volver a decir Eres bueno Eres bueno Eres bueno Y tu amor Es para siempre Porque eres bueno Eres bueno Y tu amor Es para siempre Porque eres bueno Eres bueno Y tu amor Es para siempre Porque eres bueno Y tu amor Y tu amor Es para siempre Porque eres bueno Nuestro amigo Pecadores Abre nuestros ojos a un mundo que tanto hemos encontrado Que nos guíe Ser incordial Y así poder alcanzarnos con amor Es conmigo de pecadores Venemos como tú lo harías Señor, te has perdido Yo fui rechazado Por el mejor año Como yo Y tu recuerdo agradecido Amén